Ven conmigo a tu marchar que te voy a enseñar lo que es cosa así Solo ven y verás Tú me meneas las caderas, sueltas al bailar Dale más, ¿cómo vas? Ven menea las caderas, sueltas al bailar Contratiempo, movimiento, sentimientos 100% Todo sí, todo para mí Ven menea las caderas, sueltas al bailar Dale más, ¿cómo vas? Ven menea las caderas, sueltas al bailar Ven menea las caderas, sueltas al bailar Tengo la verdad, la verdad, se puede, pero, ya, sea... No, ni, 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 ni No, ni, 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 ni ¡Gracias! 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 ¡Gracias!